Pues venga, sin más empezamos que la Navidad, lo más bonito, por lo menos por mi parte, se desarrolla alrededor de una cocina. Todo lo mejor sucede en la cocina y saliendo de la cocina, que te lleva a la comédica que has hecho. Vamos con los ingredientes de nuestros fusiloni. Fijaos, tenemos por aquí 400 gramos de fusiloni de nuestros amigos de pasta romero. Además, 4 carrilleras como 4 soletes, vino tinto, más o menos 5 decilitros de vino tinto, o medio litro como lo queráis decir, y el doble de caldico de ave, de un caldo de ave. Si hace falta, le ponemos agua, que va a estar esto muy sabroso y no pasaría absolutamente nada. 2 cucharadas de tomate concentrado, 100 gramos de, o bueno, 3 tomáticos pelados de buena calidad, en conserva, en lata, romero. Ahí están los 2 chipotles, fijaos como brillan en la oscuridad, madre mía, que rico está el chipotle. Es opcional, totalmente, pero por mi parte, ponédselo. Laurel, ajo, apio, jengibre y cebollica. Y 2 zanahorias, que me encantan en los estofados. ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues fijaos, aprender a hacer unas buenas carrilleras estofadas al chipotle, y ya de paso, la utilizamos, ese guisote, ese estofado, lo utilizamos como salsa de la pasta. ¿Mola el concepto? Pues venga, al lío, que cuanto antes empecemos, antes nos lo trapiñamos. Vamos con las carrilleras, lo primero de todo, hay piezas de carne que lo hago y hay piezas de carne que no, pero con las carrilleras me gusta mucho ponerlas en una salmuera líquida, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer, estoy desorientado ahora, normal, tengo unas carrilleras delante, uno de mis platos favoritos. Vale, ponemos una cantidad generosa de sal, yo tengo el peso en la mano ya hecho, pero si no podéis pesar, litro de agua por 80 gramos de sal. Se trata de dejar un agua sabrosita, que tú te la bebes y dices, se ha pasado de sal el cocinero, como una sopa que se ha pasado de sal, pues eso mismo se trata de hacer aquí. Entonces echamos sal, perfecto, un buen pellizco para que quede sabrosita el agua, y depende de la pieza que metas dentro, vas a tener que tenerla 20 minutos, como es el caso de las carrilleras, y si metes un jarrete o un codillo de cerdo, por ejemplo, pues tendrías que tenerlo una hora o dos incluso, ¿vale? ¿Qué conseguimos con esto? Hacemos la carne más jugosita, se sazona, con lo cual, pues todo son ventajas, queda mucho más tierna y además es que cuando tú pones sal en unas carrilleras, sobre todo en una pieza grande de carne, imaginaos, un jarrete, que es una pieza acá impresionante, si la metes en salmuera, la sal penetra y se reparte mucho mejor, si no la metes en salmuera, la parte de fuera queda sabrosa con su punto de sal, pero hasta que llega hasta el centro tiene que pasar un buen rato y a veces no llega, ¿vale? Y de esta manera se reparte equitativamente, amigos, qué bonito, estamos en Navidad. Vale, damos un beneico y vais a ver cómo esta agua se va enturbiando poco a poco, va cogiendo un poquito de la sangre, se limpian las carrilleras también, así que mejor todavía. Muy bien, dejamos ahí y mientras tanto que tenemos 20 minuticos por delante hasta que esto coja la sal que le hace falta, nos vamos a poner con el picadillo de verduras, ¿vale? Vamos a darle al cuchillico, tenemos un rato por delante. Entonces tenemos cebolla, apio, es que no se estofaos el apio, a mí me flipa y además las hojitas del apio las hemos reservado, nos servirán para rematar el plato de pasta. Zanahoria y dos ajicos por aquí. Toquecito especial, jengibre, no es obligatorio, pero si le ponéis jengibre a un guisote lo vais a desengrasar, que da gusto. Entonces empecemos picando una cosita y después la otra. Jengibre picado bien menudito, el ajo, la zanahoria, pues ya sabéis, pero vegetales a tutiplén. El concepto de este plato es muy sencillo, vamos a hacer un guisote y ese guisote nos va a servir de salsa, es un ragú. Al final una boloñesa más o menos es lo mismo, solo que la carne va picadita, pero por lo demás poco tiene que envidiar. Y además con esta pasta maravillosa, son unos fusiloni que tienen una forma muy especial y además están elaborados con moldes de bronce. ¿Qué diréis? ¿Esto qué es? ¿Postureo o qué es lo del molde de bronce? ¿Nos la estás intentando colar, Iranzo? No, no, para nada. ¿Qué pasa cuando elaboras pasta con un molde de bronce? Pues que se queda porosa. Y cuando se queda porosa la pasta, absorbe más salsita, se agarra mucho más, con lo cual es un win, 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 ya te lo digo yo. Me quedo por aquí, picando todo menudito, luego no vamos a triturar tan apenas la verdura, con lo cual lo que piquemos ahora, tal como lo piquemos, va a ser como entre. Así que esmeraos un poquito y picamos finita la verdura que luego en la boca lo agradeceremos mucho, claro que sí. Muy bien, ya tenemos las carrilleras, las verduricas cortadas. Esos 20 minutos nos han servido, fijaos el agua, como está bastante turbia, nos han servido para sazonar la carne, para hacer que esté más jugosa y más tierna al final, para, no sé, quitar un poco la sangre que tenía, limpiarla un poquico y también, pues oye, tenemos ahí todas las verduricas que las hemos dejado más cookies, que para qué. Lo que tenemos que hacer ahora es dorar la carne, no hace falta lavarla, ¿vale? Y por supuesto no hace falta sazonarla con esa salmuera líquida, ya está todo hecho. De hecho, si le pones sal, te va a quedar salada. Claro, para eso hemos hecho la salmuera líquida. Secamos muy bien, lo que sí que habrá que ponerle, digo yo, es pimienta negra. ¿Qué cantidad? Pues estamos hablando de una carne de cerdo. Así que el cerdo pide pimienta como si no hubiese un mañana y nosotros se la damos, faltaría más. Tenemos olla express, vamos a hacerla en olla express, que para mí guisar en la olla express es sinónimo de éxito, si la controlas un poquico, de ahorrar tiempo y encima de que salga todo más rico. Insisto, enemigos y enemigas de la olla express. Open your mind, que la olla express si la sabes manejar, si sigues un poquito las instrucciones del fabricante, pues hombre, igual la primera vez no te sale muy bien, igual que no te sale muy bien cualquier cosa la primera vez. Pero una vez que le pillas el punto, insisto, vais a ahorrar mucho tiempo y mucho dinerito. Aunque no tenga teflón, no pasa absolutamente nada, que estamos muy mal acostumbrados. Pues se puede cocinar sin teflón. Insisto, una vez más, ¿cómo os creéis que hacían tortilla de patata nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, si no había teflón y lo hacían perfectamente? Pues cocinando a fuego fuerte, porque así no se agarra lo que pongas. Se produce la caramelis asado y lo mejor de todo, y esto es un truco bueno, es que no insistas en darle la vuelta así bruscamente, porque entonces te vas a quedar con media pieza de carne, de pescado, de carrillera, de lo que sea, en la mano y la otra media en la olla. Entonces, ¿cuándo podemos darle la vuelta si estamos cocinando sin teflón? Pues muy sencillo, la propia carrillera te lo dice. ¿Veis? Esta no está pegada. ¿Qué significa? Que ya tenía la costra dorada ciudad de vacaciones. Esta también, ¿veis? Cuando se hace una costrica dorada, es cuando ya podemos darle la vuelta. Fuego fuerte y le damos candela. En esta primera parte tan sencilla, lo que buscamos es que las carrilleras se queden muy, muy, muy doraditas por fuera, crujientes, incluso algún ligero churrus que pueda haber y no pasa absolutamente nada, y por dentro completamente crudas, que ya llegará el estofado para terminar de cocinarlo. ¿Qué tal van esos menús navideños? Aquí en la pera os vamos a dar unas cuantas ideas, pero también os digo una cosa, intentad ser previsores. Es más, todavía estamos a tiempo, todavía quizá no estamos ahí con los precios por todo lo alto. Si veis una buena oferta, hay algo maravilloso con lo que contamos, y nuestros ancestros no contaban con ello, que son los congeladores. Hay alimentos que el congelador se los lleva por delante, pongamos, por ejemplo, una merluza de pincho, la textura la destroza, pero hay otros que de verdad, que el congelador prácticamente no les afecta porque tiene una carne más prieta. La carne, por ejemplo, la podéis congelar sin problema. Si veis una buena oferta, tiraos ahí, como en lo maco de ternera, lo que sea, cualquier pieza así imponente, si veis una buena oferta, para allá que nos vamos. Marisco, también, la mayoría del marisco en la congelación, si lo haces bien, y sobre todo, si dejas descongelar los alimentos en el frigo con dos días de antelación, no lo pongáis debajo del grifo, que entonces se lleva por delante todo el sabor, pues entonces no hay ningún problema. Así que ya sabéis, tirad de congelador, que es un gran ahorro. La verdad, os lo prometo, que muchas veces el congelador lo tenemos infrautilizado y nos podría dar muchas alegrías y muchos ahorros. Y luego ya, pues si has sido más previsor y te has hecho tus caldicos, los metes al congelador y así puedes rematar, oye, sopas, que también apetecen sopas en Navidad, que llega un momento que el cuerpo te dice, a mí mi cuerpo me habla, me habla, y yo creo que a todos. Otra cosa es que lo queramos escuchar o no, y no me digáis que, pues en estas fechas, no hay momentos en los que el cuerpo te dice, Iranzo, o quien seas, judía verde, pero así sin más, con un chorrico de aceite y poco más, Iranzo, unas borrajicas con un chorro de aceite de oliva y unas pataticas. A mí mi cuerpo de vez en cuando me dice eso, y yo creo que todos sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Pues hay que escuchar al cuerpo, que si te lo hice, por algo será, ¿vale? Y cuando te dice, Iranzo, no abras esa otra botella de vino, pues también habrá que escucharlo también para estas cositas. Y a veces estoy un poco sordo, también os lo digo, tengo problemas de oído y entonces pasa lo que pasa. Bueno, doramos ajo y jengibre, rescatamos con zanahoria, apio y cebollica, venga, y ponemos por acá. Y vamos con ese estofado, no clásico, porque lleva algún ingrediente un poco diferente, pero bueno, tampoco es una marcianada. Laurel, romerito fresco, me flipa. Le ponemos y luego ya lo quitaremos. Muy bien. Tenemos dos cucharadas de tomate concentrado, que nos van a servir para darle ese sabor que tiene. Tomate concentrado mola mucho. Hay que usarlo con mesura, porque, pues eso, la casualidad es que se llama tomate concentrado y es tomate concentrado, con lo cual tiene un saborazo a tomate, que para qué, con dos cucharaditas para esto, nos vale. Un poquito de aceite, que lo estaba pidiendo. Metemos por aquí el tomatico, que me gusta meterlo cuando están los vegetales crudos. Y así lo cocino y dejo los vegetales teñidos de rojo. Vamos a esperar a que esto se caramelice, que llegue la carameliza asado, porque tan importante es caramelizar la carne como caramelizar los vegetales. Es que es un chute de sabor espectacular, que no te tienes que perder, os lo digo yo. Muy bien, pues tenemos ya todos los vegetales caramelizados con el tomatico concentrado. Madre mía, qué bodegón. Va a pintarle un cuadro esta. Y por aquí vamos a poner el tomate, que lo tenemos tomate troceado. Lo hemos cortado con unas tijericas y cocinamos también, que evapore un poquito el agua. Esta es toda la ciencia de este estofado. Muy sencillito. Venga, subimos el fuego y que se cocine un poco el tomatico. No hace falta demasiado, son solo tres tomates. Y ahora me agarras el chipotle, que lo tenemos por aquí. Fijaos qué maravilla. Esto es un chile mexicano. Para mí, en estos momentos, mi favorito. Los venden en lata, en conserva. Y aparte de que no pican salvajemente, con lo cual, para el gusto español, yo creo que está bastante adaptado, tienen un saborcito potente y ahumado. Son muy sabrosos. A mí me flipan. Tengo dos aquí, pero voy a ser bueno y solo le voy a meter uno, que ya estoy viendo por ahí las caras y me dicen que no. Que dos chipotles, no, que uno solo. Pues no pasa nada. Al final aquí, y en Navidad es más, se cocina para hacer feliz a la gente que te sientas a la mesa con ella. Y en este caso es el equipo de la pera limonera. Así que, dicho y hecho. Cogemos el chipotle y lo cortamos tal que así, en trocitos pequeños de felicidad que te vas a ir encontrando. Danger with the finger. Porque como te miras que es un ojo, no vas a flipar. Va a ser muy divertido. No, no va a ser divertido. Para los demás puede, para ti no. Lo vas a pasar un poquito mal. Así que nos lavamos bien las manoplas, frotamos bien y venga, seguimos con la faena. Buena pintica, ¿eh? Fijaos lo que había ahí dentro y faltan las carrilleras por entrar. Pero es que cuando consigues un sofrito bien hecho y bien caramelizado, el éxito prácticamente está garantizado. Eso es así. Puedes meter dentro lo que quieras. Carne, pescado, más vegetales, una sopa. Pero qué importante es el sofrito, amigos. Quedémonos con ese mensaje. Un buen sofrito y va a ser muy difícil que salga algo malo de aquí. Vale, subimos el fuego a tope. Veréis. Vamos a introducir las carrilleras y vamos a darle mucha candela al fuego. ¿Vale? Por acá. Venga, volcamos y acabamos antes. Y el juego de las carrilleras, por supuesto, va para adentro. Y ahora que vemos que eso está bastante sandunguero, vamos a atacar primero con el vino tinto. Un buen vino tinto de nuestra tierra, vino joven. Del mismo que vayas a beber por la noche en la cena, pues te puedes preparar esto. ¿Vale? Sacas una copica hermosa y se lo aplicas. No pongáis vinos malos a un guiso bueno porque es que no, que no. Claro que sí. Yo no lo entiendo, por lo menos. Si coges el peor de los vinos, ¿qué va a pasar? Porque se refleja en el sabor final y sobre todo cuando pones una cantidad generosa. Entonces, hombre, si vas a abrir una botella de 200 euros o de 300, depende de tu presupuesto, le pones. Pero si has hecho un desembolso excepcional y te vas a dar un lujazo, pues igual no le puedes poner. Pero ponle un vino decente, vino jovencito, majo, de todos los que tenemos en Aragón, con eso valdría. Dejamos que evapore un poco el alcohol y cuando esté listo el alcohol, ponemos el caldo. Y pasaremos a la cocción. Muy importante estar atentos, tienen que quedar jugosicas. Muy bien, vino tinto evaporado. Bueno, no evaporado del todo, pero gran parte del sabor fuerte del alcohol que tiene lo hemos evaporado. Fijaos, esto parece magma. Magma mía. Ponemos por acá también el caldico. No demasiado, que cubra un poquito, pero ya sabéis que la olla express conserva casi todo el líquido. Y a lo ahora. Ponemos la tapa. Presión 2. Marcamos 40 minutitos en la olla express, ponemos un fuego medio y listo. La carrillera, hay que intentar que esté muy tierna, pero que aparezca entera. Y la salsa, ese caldito maravilloso, porque lo que va a suceder es que vamos a hermanar la pasta con las carrilleras. Estos son muellecitos de felicidad. Son los fusiloni de nuestros amigos de Pasta Romero. Están elaborados con harina de trigo duro de primerísima calidad. Y eso se nota, porque no se pegan, no se rompen, y encima tienen una textura inigualapa. Así que, amigos, vamos a cocinarlos. Que las carrilleras ya están, y así les echamos un vistazo. Cómo huele la cocina en este momento. Mirad, aquí está el guisico de las carrilleras. Si queréis, podéis trabar un poquito la salsa, si os apetece, con un poco de maicena. Y si veis que tiene el espesor correcto, como es el caso, lo dejáis tal cual, que con el tomatico y todo, tiene buena textura. Y las carrilleras, vamos a practicar el noble deporte de la pesca de la carrillera. Mirad, están entericas, están en ese punto, porque a mí cuando ya se deshacen solo de mirarlas, casi que me gustan, pero un poquito menos. Me gustan que estén así, ligeramente enteras, que haya que masticarlas un poco. Están muy tiernas, pero aún hay que hacer un ligero esfuerzo para masticarlas. Para mí, esa es la textura suprema de las carrilleras. Por lo menos para mí, para gustos, colores. Y ahora, la cocción del fusiloni. Lo tenemos por aquí. Vamos a cocerlo alrededor de 8 o 9 minutos. Es una pieza de pasta imponente que requiere un poquito más de cocción. De todas maneras, probaré y como para gustos los colores, cuando esté un poquito al dente roto, lo pasaremos aquí para que se quede al dente bueno. ¿Vale? Agua, buen pellizco de sal y echamos nuestros fusiloni, por supuesto, sin ningún tipo de aceite, que no hace falta, y de vez en cuando damos alguna vueltecica para que no se peguen entre sí. Y además, esta pasta está tan rica que habría que dedicarle una canción. Fusiloni, 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 no seas tan coqueta. Por ejemplo, ¿no? Ahí lo dejo. Mamma mía. Mirad, mirad. Cuando hermanamos unos fusiloni de pasta romero con un guisote de carrillera salchipotle, pues si esto no es espíritu navideño, yo ya no sé. Ya sé, no es una receta muy tradicional, pero no me digáis que no se puede adaptar perfectamente a los platicos que hagamos. Meneamos un poquito. Ahora ya las carrilleras se deshacen un poquito más. Mirad, mirad, mirad. ¡Ay, Dios mío! ¡Ayúdenme! Esto es maravilloso. Vamos a poner un poquito más de pimienta negra porque yo lo siento, lo escucho. Los guisos te hablan y están diciendo ahora mismo Daniel, pimienta negra, por favor. ¿Cuánto quieres? Como si no hubiese un mañana. Pues yo se la doy. No hay problema. Y ahora a emplatar. Lo tenemos listo. He probado los fusiloni y están, nada, perfectos. Los hemos sacado de ahí ya casi para comer. Con este meneíto están suficientemente hechos. Vamos a emplatar y además le vamos a poner unos topings importantes. Como necesitamos emplatar cantidad, que si no me entra el ansia viva, vamos a coger un cazo. Sí, ya sé que no es muy habitual servir la pasta con un cazo, pero en este caso está más que justificado. Mira, 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 mira. Mira qué cajada de carrilleras y de fusilones. Ponemos por acá. Y a la hora. Tenemos los toppings. Vamos a poner. He cogido una cuña de quesico curado, la cortamos en bastoncitos y esos bastoncitos los convertimos así, en pequeños dados que ponemos por encima. Bien. Además, tengo un poco de almendra granillo. No veáis el toque crujientito, lo bien que le va a sentar. Y es que aparte la almendra entra bien donde la pongas. Y por último, ¿os acordáis del apio, que iba en el estofado? Pues ahora cogemos las hojicas más blancas que haya, porque son las que menos amargan, los más agradables de comer, que te las puedes comer como si fuese una ensalada. Las cortamos en juliana y echamos por encima para desengrasar. Veo una manchita. Me estoy poniendo muy nervioso. Pues no pasa nada. Lo limpiamos y ahora sí. Que viva la Navidad. Que viva los fusilones y que viva este platazo. Los hemos preparado con un guillote de carrilleras al chipotle. ¡Feliz Navidad, mis cuates!